El senador Ted Cruz anunció hoy que Carly Fiorina será su candidata a vicepresidenta si consigue la nominación republicana. La empresaria también fue precandidata en la campaña republicana, pero como recuerdan se retiró el pasado mes de febrero. A partir de ese momento ha respaldado a Ted Cruz y lo ha acompañado en varios actos de campaña. Después de las derrotas de este martes, Cruz necesita una victoria en las próximas primarias de Indiana para mantener el impulso del movimiento anti-Trump. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.